Mientras que pueden, no voy a consentir esas zancadillas que están poniendo el Jerez Club Deportivo, el equipo de Jerez, no caben falsas imitaciones. Lo original es lo original. Son duplicaciones. Alimentar artificialmente por un partido que ya sabéis, ¿no? Entonces, repito, a mí me extraña muchísimo que la actual administración, que se debe a atender los intereses generales de la ciudadanía de Jerez, sigue a por la misma línea obstruccionista que comenzó el Partido Conservador, que fue, entre otros, creador de ese artificio que hay por ahí, por Rolando. Y para mí una satisfacción está aquí hoy. Años después de cuando era un sabalito y iba al estadio Jerez, cuando vi a Goñi, a Valier, a Isidro, al Lanchi y compañía, yo estoy aquí gozoso de que este equipo, estoy convencido con esta juventud que hay en los directivos, este va a alcanzar bastantes metas deportivas y creo que la campaña de Yo Vuelvo, Vuelvo, yo creo que va a ser éxito. Gracias. Gracias.